Bienvenidos a Resident Evil Vamos a seguir desde la parte donde está el bicho negro Si, tuve que poner pausa porque casi me mata recién No, no tenemos mucha vida que digamos, así que... No, es que estaba corriendo y me olvidé, me apareció shift más shift Y obvio que no No sé, algo como habita el techo o... Si, escupe para correr Estoy por seguir la recomendación No se puede No se puede Le voy a dar con el misil como me dijeron Tirale con ese misil ¿Cuánto tenes de eso? ¿Uno? Uno, es una barrita, es un... Osea le fallas y estamos... Ok Pero para que me olvidé como disparar para... Oh, de nuevo No, me pasa como dice en Hill Bueno, cuando se acerca Todo tarda un rato Todo tarda un rato Ahí está el sexy La pera abierta Que mal hecho, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahora le voy a disparar al piso Eeeeeee Que nemático Che, no le hizo nada Che, no le hizo nada Si, eso... Pero para como no tiene barra de vida, no tiene nada Es una... ¡No! ¡No! ¡Gitmachia! ¡No! ¡No! ¡Es magnum! ¡Dale! No, en la cola no... ¡Eh! Se puso a... ¡No! Se puso a reencarreglar justo ahí Tenía una spray que no está en HD No ¡Toma! ¿Cuál es? ¡No, te levantan las balas! ¿Sabes a que líneas a colar, bicho? A Freezer Colón Negan ¿Y Freezer? ¡Ah! ¡Cierto! Me dijeron... ¡Nitrófico! 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 ¡Se lo fumo a Leon! Se lo fumó a Leon Ya Leon tuvo que haber quedado completamente congelado No sé qué pasó ahí ¡Dale, chabón! Este no te gusta Leon Che, no le hace nada Está igual el chabón Ah, está como un chabón Ok Nice ¡Joder! ¿Y eso solo? Sí ¡Una eternidad para eso! Sometimes it happens Mirá, es un lanzamisiles Vale de Magnum Tres vidas Bueno, ¿y eso valdrá más que la corona de oro o...? La corona de plástico La corona de plástico Me apaga el mercader porque te doy lastro Y lo deja el mismo mercader ¿Te acordás que lo encontrás al lado? Sí, lo tiene al lado Él lo deja Está todo planeado esto Che, pero eso estaría bueno hacer el Separate Waze Con la versión de HD verdadera ¿El Separate Waze? Sí Ah, con leche de verdadero Sí Se van a dar lo más que tenga que tirar Sí, lo vi Y para cómo se re congeló los pies No le pasa nada Pero se le re dieron las patas Che, por ahí no fue, pero... Bueno, qué importa ¿Y ahora hay que buscar el mercader para venderle tu cosa de plástico? Eje, sí Ahí está Seguro abajo hay un mercader Siempre hay un mercader Se clona el mercader Tienen negocio armado con el mercader ¿Cómo estamos? Buen día Vamos bajando ¿Y eso para qué sigue? Y ahí se tira el juego ahí, vale Se trabó ¿No hay este? Cacando Cacando Bueno, tiene ese color ¡Ah, vamos! Cierto No, bueno No, bueno No va a llenar Suena a Huescar Sí Pero no Este es más viejo ¿Por qué basta este puerto hacer? Es rubio, Ana Es flaco Es flaco ¿Y este vendido? Garca Vos trabajaste con Leon Sí, ya, eso nosotros sabemos Estuvimos viendo Mirá, hay una Ashley Nosotros jugamos los juegos de Wii y estabas vos ahí ¿Cómo juegan a mi juego? Eh, lo que iba a decir es que Nosotros vamos a hacer un especial de 500 suscriptores Solo que falta publicarlo, obviamente Solo que falta publicarlo, obviamente Sí, que pueden ver este video Sí Está como ocho eternidades porque como que pesa ochenta mil El, el HD lo aceptaba El anterior pesó dos gigas Tarda un montón, eso es cierto Dos días ¿Te imaginas que la saque YouTube y ganas a subirla de nuevo? Ahhhh 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 Así le ven Ahhhh Ahhhh El gobierno El primer gobierno sepultó las plagas en lo más profundo del castillo Para ocultar su existencia Cuando Salazar las desenterró Nadie creyó que fuese capaz de hacerlas revivir Salazar No aparentaba ser más que unos indofensivos restos modificados No es Salazar o es Salazar Todos sabían que los parásitos no podrían vivir por sí solos Sin el soporte vital de un huésped Pero cuando Salazar o Salazar y su hombre escaparon en los restos Fue como si las plagas hubiesen estado esperando a ser descubiertas para resucitar Salazar Nunca escuché Salazar Bueno Es que no sé No tiene acento Es Salazar Pero si no tendría acento Varios años después comenzaron a darse casos de convulsiones entre los habitantes Que habían colaborado en las excavaciones Un día repentinamente esas personas se transformaron en bestias violentas Oh mirá la foto Oh bueno Con el tiempo se supo que esto había sido provocado por las plagas Aunque momificadas habían logrado sobrevivir a su largo cautiverio Entrando en un estado de hibernación celular y adoptando una forma similar a esporas Parece que durante la excavación los habitantes del pueblo inhalaron las esporas Que se reactivaron dentro de sus cuerpos Así fue como las plagas volvieron a la vida Mientras escribo esto la excavación de las plagas continúa Mira que feo es a la derecha Es feo Solo Dios sabe cuánto de estos seres embrionarios han sido despertados Pero no mención Por no mencionar el incontable número de ganado al que habrían sido Ah bueno Hay que poner fin a estas actividades aberrantes Millones de personas en todo el mundo se convertirán en víctimas de esta secta de desquiciados Si no se les detiene a tiempo Fíjate el Zomita Vámonos no dejad leer nada loco No así nomás Total que la gente lo lea después Yo no tengo ganas de escucharlo Ponen pausa si lo leen Y lo leen Salazar bien Salazar Es que no se porque Ah es que siempre jodemos con Salazar por eso Si es que uno escucha bien y le dice mal a favor Mi vez ha sido así Mi vez ha sido así Oh, ganó un tapita segundo a apagarte Así es, hablamos inglés después Oh, pero ponelo en velocidad rápida tu please Si, para, para Ahora, después de este momento velocidad rápida Velocidad rápida Velocidad rápida En commenteda Empezar en velocidad rápida Ese está pelas L valued Ese En En ¡Gracias! ¡Gracias! Nada... ¡Gracias! Bien, ahora sí, volvimos! Ya no nos vamos a simplesmente Pero estas 2 minutos, como informs 7 minutos Estuve tiroteando los bichos 7 minutos fue I don't know Que suerte no me quita las balas a mi Ahora viene la mejor parte Bugearlos Es lo mejor Para que me acuerde como hacerlos hablar No, 4 Para que no sea el 4 Ahí esta ¿Que si? ¿Que si beses? ¿Que es Betsy? Ya Ya Guay ¿Por qué esta? ¿Que tiene que hacer la voz? ¿No? ¿En serio? Uy ¿Dónde? ¿Dónde? No, pero No me cambie de lugar No, no, aparte el otro de Quiero cerebro, ¿sabes? Don Manuel Creo No sabemos si faltan Pero ya nos hartamos O sea O sea Ya Tienes que trolearte con el becero La sierra de la sierra se agulla Es lo de siempre ¿Y no se podrá ganar las que faltan en otras? Al final me voy a fijar Una de esas Como lo descubrí a eso dije ¿Qué carajo? Al principio no sabía como las había ganado Después me di cuenta Hay un pibe ahí, le voy a disparar Hoy está Vamos para joder Vengo a la práctica de tiro Cada vez disparo peor Me voy a hacer picadillo Fue para trollear nomas Fue la gran calidad ¿Qué pasó? Son iguales esos dos No sé cómo salir Cuando está todo delgadito Está re musculo Le tiene envidia el viejo ¡Ah! ¡Muy off! ¡Oh! ¡Beautiful! Espero que no empiecen No empiecen a... ¡Oh! Medio gente medio y música el juego, ¿no? ¿Eso es fuego? Eso... No, es la animación que parece fuerte Ahí tiene una... Una... No, no me digas Tiene una estrellita Esa es... Ya no explota Ya no explota Ya no explota Dejame recargar... Todo bien ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No explota Chino explota Eh... ¡My love! Eh... Bueno... ¿Cuánto dura la estrellita? Detrás de tu imbécil No, imbécil solta eso Ya está Eh, le di en la... Claro, la menchica ha quedado cuando te morís muy bien Pero se reventó el tipo, o sea... No es que se hunde... Viste que a veces se hunde hace... Claro No, este hizo... Hice desde adentro Hice... ¿Qué es eso? ¿Eso es posible? Mal hecho, pero sí Dicen HD Eh... El HD es el que van a sacar de verdad ahora en febrero Sí, que va a ser igual, vas a ver con un poquito de... Y van a dar back ¿Qué no hacen? Deberían ser remakes desde el 1 hasta... El 1 es el que más necesita Ah, no les contamos que vamos a hacer el 1 Ah, el 1... El 1 y el 2 ¿Por qué lo conseguí? Y el 3 Y el 3, bueno, ya me habías dicho Sí, ya está Lo conseguí... ¿Usted tiene que ver lo que hice? Es una... O sea, no te va a explotar la placa de video Con suerte con eso No sé, me dio miedo, eh Porque estaba así fallando Bueno, capaz que... Bueno, si a alguien le interesa Lo van a tener que conseguir Porque lo van a querer así Pues son difíciles de conseguir Sí, es que lo boqué con emulador de Play Mirá, bueno Qué bien, déjalo ahora en tirada Qué logro nos sirve Es como... Lo dejamos ahí Y vos ya te lloraste todo Encontraste un montón de oro Y hijo, vaya, no tiene nada de estos huevos Bueno, no pita tampoco O sea, la verdad Cuando la hacemos conlleva Sí Lo que va a valer en los huevos Claro Los huevos y la comida Todo fue así A ver, mostrame eso ¿Qué tenés? Vea, se desvanece Es magia Y dejan el oro Aliens 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 Y ahora que quedamos solitos acá Sin nadie No, nadie Que nos dé un apresito Eh... ¿Cómo pasa por ahí? Ah... Supongo que habrá que poner la bomba acá Eh... ¿Y la bomba? No agarraste No agarraste Ah... Uy, está cayendo esa bomber Che, llueve en trilla No No ¿Por qué tenés tan eclosionada La plaga? Ah, no Son dos pares de gemel No, no No empiezan a hacerse el pirómano Che, se quema los pantalones Y se prendió a fuego En la parte de arriba Ah... Que fucking logic Es que tenía nafta Es que... El desodorante está hecho a base de nafta Claro Hay un desodorante que te prende fuego Así que te pasas una antorcha como arma ¿Qué pasó con eso? Se bogea Se me bogea la huea Oh... Que... Está flotando, viste que estaba flotando Sí, es que es mágico Es mágico Finalmente, por eso brilla también Es mágico Muy bien, ahora Es cuestión de poner la bomba Objeto clave Ahí está Quedémonos acá para que nos explote la face ¿Qué pasará si hago eso? La próxima vez lo voy a intentar Que me quedó Oh, magnum Me la granada porque viene de regalo ¿Para si me dieron mucha munición magnum? Pongan en maquina así con un boss Un super boss Y te ponen un Un lugar para que venga un boss Un lugar para vos Para vos No, para nosotros Que no sean de Argentina, sé que cara Bueno, vos es tu Para ti Eh, son dos Son dos y me costó matar uno Eh, ¿por qué son dos? Son hermanitos así Como nosotros así Eh, no, pares, no Eh, es muy feo Che, no, di la parte íntima Tú eres mal Too much information, men Éxito What the boy, kai boy Eh, no, ¿cómo era? ¿Qué no dices? Come on, mame Que mal inglés No Oh, güey Nos estamos esperando así El otro Vale, con ganas Che, había uno parado al medio ¿Qué? Se desarmó, viste Todo así Che ¿Dónde está el otro? Eh, no sé Estarás por ahí ¿Dónde está atrás de ahí? Se mirá su gemma Uno tiene barbijo Tiene sida No sé de qué te sirve No sé de qué te sirve El barbijo Pero bueno Ahí está Para abajo, está encima Ya si no se cae así Morita Se podrá tirar ¿Se podrá tirar los dos juntos? No creo Imagínate los dos asaltando Es que mata Estaba tirando baba ese Mirá, es muy bello Me piso, viste Como un codillo Sí Tomá Es como si fueras un bichito En sus pies No, no salgá, loco Lo voy a dar con el mango No voy a hacer rato Y voy a gastar las balas Che, no No le hizo nada ¿Qué estás buscando? Let me play Algo, algo Mira Se cayó una hojita Y yo no puedo dejar la hojita Pará Que se mueve mucho Che, leí dos balas de magnum Y no pasa nada Está jodido entonces Suerte, suerte Para la próxima Cuando vaya a jugar Voy a dedicar a jugar Contra un Sibri ¿Caerá el hermano El mismo truco que el otro? Che, es jugar Ah, después llamo eso Ni cago en la Che, es jugar Jugar al counter En un ciber Es como Si alguien fuera un bar A chupar su ¿Cómo llego tan lejos? A chupar así Para que sus penas Sean lavadas por el alcohol Y que huele a pedo Oye, en esos ciber Huele a pedo Yo me acuerdo Me metí un ciber Que olía tanto Se estaban cagando Bueno, a mí me pasó Con honor a chivo Ya encontré El punto débil del bicho A mí me parece Que me encontré Uno que olía a chivo O sea Era como Como mucha cebolla Cortada así Y que se la pasaron Por la axila Para que olía de un cuerpo Mira, mira, mira ¿Por qué me vas a dar mala suerte? Si esto no lo mata No sé que lo hará Mira aquí Nooo Es mujer Nooo O tiene una armadura especial Es una mujer muy fea No ve que tiene un pecho ahí Ya acabo de dar eso Bueno, ahí Es una parte débil Y no lesionada Ahora fusila Muere, muere, muere Me cansa matar estos bichos Te arda mucho Esto tomaba tiempo Como lo de los tapis Traeste un cappuccino Deberías a la cámara rápida Estoy lejos Para eso Antes de traía un cappuccino Bastaba hacer Si, bueno Para eso veías que un cappuccino No me acuerdo Que había pasado No, estaba en el Tried out Que me tardó un año También hay Como diez veces Tuve que jugar No, ya estaba como Para explotar Y yo digo Bueno, traí un cappuccino Para hacer más ligera La situación Y al final Nomás te ponías más cafeína Y te ponías loca No, salía el juego completo Para que disfrutes Me también me dio ganas De jugar el Fatal Frame Y no lo consigo Por ningún lado ¿Cómo que no? Salí como hasta el 4 Sí, pero quería jugar Viste que igual que el Racing Desde el 1 Y lo único que conseguí Fue el 3 No, sí Sí, porque creo que los otros Son igual que el Racing Así me dio O son de consola Sí, pero el Racing También lo conseguí de consola También conseguiste un juego Que teníamos a la Play Ah, el Clock Tower Calidad, el Clock Tower Dios Con esos zombies, truchos Y esas cosas El 3 Se ve igual que el Seven Hill 2 Imagínate como se ve en 2 Se ve como el Resident Evil 1 O peor Bueno, sí, o peor Pero no da miedo para nada Y cuando era chico Me da miedo Sí Sí, pero todo no da miedo Era como demasiado traumático Pero eso Es que es asiático Todos los juegos asiáticos dan miedo Todas las películas asiáticas también ¿Cómo los asiáticos tienen el Fear Factor? Entendés Ese No me digas que you won Leon se ve cheta A ver que ganaste otra corona de plástico Tengo una puerta abierta nomás No, ahí tiene una cosita azul Es plata cuando da uno Ah, 15.000 Es lo más que te pueden dar 15.000 me dan por lanzamisiles Un mercenario Va por la plata Yo también iría por la guita Pero bueno Ahora me tengo que recaudar todas las armas que me quedaron vacías Y usar la pistola que es lo único que tengo ganas Por lo menos pensé en el lado bueno Haciaste el inventario Así que tenés más espacio Sí, sí No puede ser esto Le granadé y eso Pero no quiero agranada Bueno, está bien Me la llevo nomás Que me obligaron Se la vende ahí en el mercader Esto no vale nada ¿Cómo que no vale nada? Mirá Tiene un alto valor Give me back my money Esa ni va así Give me my weapons None of cash, Stranger Y les ahorraba la guita No hubo ¿Cuántos hay? ¿Qué son esos bichinos? Uh Ah, pero mueren de un tiro Así cualquiera Mirá, ve No, chau No son feos Yo me recibí de tirada Busqué buen tiro Eh, este no se muere No Tardó más que el otro de un tiro Munición de escopeta No, espérate No, por qué arriba ¿Te imaginas que te venga esta avispa y te pisquen? Ah, me pico una avispa y le arranco la cabeza No, 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 no ¿Qué le hace la escupida a Leon acá de ácido? Un vomitito de ácido Salí, salí Tengo un poco de ácido Y ahí te tira todo eso Eso estuvo feo Ahí ha escrito las dos luces y lo minerá en un nuevo sendero Está en español porque el lugar está en español Está bueno O sea, Leon no tiene un cara ancho Oh Che, ¿viste? Vienen como haciendo el pasito ese de baile Ey, yo te pegué primero con el cuchillo No lo caminas, miren ustedes Tienen patas largas Me dirán loco, pero Lucky Star ha sido un pasito parecido Voy, voy, lo animé Pero no, en serio Va a ser un pasito parecido este bicho Así de lado Lucky Star es todo de baile Música No, nada que ver Es como una comedia así de la vida Historia de la vida Es como para aprender la cultura japonesa A mí me gusta mucho más así la serie GOR Sí, asesina Matan a la gente, matan a los personajes principales Bueno, pero también me gustan los de terror Claro, que es GOR Es lo mismo Bueno, no es lo mismo Porque no necesariamente tiene que haber sangre, men Ah, no No, no, te explica que no Bueno, sí, pero no necesariamente Se caen, se matan que hasta con un paraguas Uy, dale con el paraguas Pero fue la escena más Se mató por caerse con un paraguas No, no critiques, loco No No Piendo que no me alcanza la bala para mil Mil bichos Toma I'm going blind Uy, no lo mato Dame otro, dame otro Este bueno, el otro Este si es más cheto Ahora sí No, salió Me importa No me interesó si me tiraste fuego Conversemos Conversemos las cosas No, vamos a hablar Super eco, vete Que, no, no escuché Fue como si murieron tres juntos y hizo un eco, bárbaro Yo, ay, mi Mira como directamente O hay otra Lo voy a pasar, lo vi Eh, 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 no las hablas No se hacía rápido esto ¿No se acorda del del House of the Best? Viste que iba así, iba a ir volando No, creo que todo, todo Todos estos bichos quieren amor Como Wild Riders ¿Recordás la Wild Riders? Wild Riders solo te quiere dar amor Y cago en Wild Riders Nos querían dar un abracito Mira, las dos luces Oh, iluminarán un nuevo sendero Mira, suda las dos luces y el sendero Leo, no entendés nada Vos de español Así, ¿qué te haces el cheto de que lees las cosas? ¿Cómo que no entiendo español, Mira? Las dos luces iluminarán sendero ¿Ves que entiendo? Ahora, ¿qué significa eso? No, pero si estás hablando, Leo No puede hacer Yo no quiero a Leon hablar español Ah, lo que me parece que me dice Amigo o algo así Sí, no, pero No, adiós Los yankees hablan en inglés Es como un japonés, hablan en inglés Como los yankees hablan en español No saben qué es Sí, los yankees hablan en español es como los japonés hablan en inglés No, pero, ¿cómo era? ¿Cuál es perfume? ¿Qué pasó con esto? ¿Se le cayó el perfume encima? Sí, bueno, por eso sí Es que sí, se me cae el perfume encima ¿Qué crees que te dice? No, pero como vos, am, sí Am, sí Y qué querés que te diga, man Se me cae el perfume encima ¿Qué querés que te haga? Vendo, vendo perfume Vendo perfume Vendo perfume Vendo perfume mejor El sol derrite la puerta ¿Qué pasa si Leo no hubiese estado ahí? Como que si hubiese calentado un poquito Ese queda así, latino Color latino queda O África O África, sí Color, yeo, álbum Am, yeo, álbum Para, menos Che, hay muchos ahí afuera Y cuando digo que hay muchos Hay muchos ¿No quieren hablar un poquitito? Tomar el té acá A ver, contame, ¿qué es de tu vida? ¿Sabés hacer algo que no es volar y atacar gente? Mira, tienen todos Todos se comen estos diamantitos de apel Para mí el mercador se los inyecta Para que después le vaya y les compre sus armas Ey, ese problema es que hoy se lo mataste abajo Así que no hay forma de recuperar lo que el tenis Ey, ¿qué me importa? Si hay tanto acá Ey, como veas, soy muy buen tirador Well done, men Para, me queda una bala Ahí está, ahí con la última bala Muy bien No lo podés pisar como las enfermeras, Alex Es la calidad Como probar Hay un interruptor, sí Sí Es que ¿Qué querés que te diga? Presionamiento interruptor ¿Qué querés que haga? No, no Che, me trabé No sé qué hacer Parece que es que vea la puerta Si no Oh, oh Acá te ponen 8 seguidas Y piensas que pase las 8 a la vez Por eso te preguntaba ¿Querés o no? Ay, Dios ¿Y qué quieren que haga? Si no Uy Ese me quedó a la espalda Y sigue, no sé Te preguntan ¿Querés acceder a la palanca? Y sí Sí Ah, qué bien Hay dos ahora Ah, parola en el medio creo Había un juego Que tenía que saltar Como 8 de estas ¿Cómo hago? Ah, jodete Son como estas Las trampas de los aztecas ¿Viste? Cuando en los lugares Hacen Sí Siguen funcionando Después de hace un millón de años ¿Y para qué encontrar el final? ¿Qué sé? Es un diamantito Que vale 10 euros 10 euros No creo No llega Son pesos argentinos Nada más 10 pesos Y para todo No te va a decir No, tenemos mucha inflación Así que Te doy 5 Te doy 5 Y me estoy arriesgando Ya sabes cuánto da Eso Buah Por fin Lo hiciste muy largo Si clavó Ah, ahí está Te lo vas a hacer Me dice Vamos a grabar Así como una hora Es que Yo quiero seguir con esto Porque nos estancamos mucho Entonces vamos a grabar Más tiempo Porque Imagínate 29 Y tenemos que También Hacer la velocidad rápida O sea Hay que restarle tiempo Vamos con 22 minutos Carta de Eida Una vez que un huevo de plaga Eclosiona Es casi imposible Extraerlo del cuerpo Pero si todavía No lo ha hecho Puede neutralizarse Con medicamentos ¿Te dio un beso a la carta? Sí, eso estaba viendo Pero eso no dice Wong Dice Fong Dice A Eida En última instancia Puede extirparse Quirúgicamente Antes de que Se convierta En un adulto Pero no será fácil El riesgo de muerte Durante la operación Es muy elevado ¿Viste la letra? Muy buena la letra De fondo Pero la firma ¿Qué dice? Es como Que yo sepa Le inocularon el huevo A la chica Antes que a ti Su hora se acerca Debería de Prepararte para lo peor Debería de prepararte Para lo peor Yo creo que dice Wong Aida Pero eso Eso no parece Una W No sé Después le hacen Subo al video ¿Ustedes Busca otra máquina Para grabar? ¿Por qué Te desnudas? ¿Por qué ¿Por qué Hace que Hace que Hace que Hace que Hace que Hace que ¿Pero si el otro Lo que conseguiste Estaba aquí en serio? Lo que conseguiste Matando a los dos ¿Qué? ¿Qué? Hace que Hace que Hace que Hace que Hace que Hace que Trucaje Dice Trucaje ¿Trucar? Dice Trucaje Personalizado Ehh Excelente un gallego si no como seria modificacion creo que le podre modificar si pero trucaje modificar no se como sera en ingles no se como sera en ingles pero cheat persuasion 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 che hay dos hay uno ahi y el otro ahi no tengo serenciado no tengo nada loco para entrar asi que les voy a dispar bueno si que bueno que estan hablando asi si yo me recibe de tirador pero no doy te pego la cabeza te pego la cabeza empiezan con el fueguito se ponen de pirómano y despues es que de noche entonces detras de ti imbecil bueno osea algo ahora empiezo con el baile digo vos sos mas imbecil por avisarme que estas atras es que para como ni siquiera toman alcohol o algo de eso para que salga el fuego osea directamente con su propio aire entonces hacen magia tienen aire aqui estan podrido entonces mangan gases aire pirono se le echaron ahi es el fuego che estan viendo la fogata no escuchan los tiros uno mas imbecil que otro tendrian que arreglar un poquito el hogar esta como medio les voy a disparar creo que hay que pasar por atras sigilosamente pero no quiero tenia lugar para pasar por atras toma asi paso por atras cogelo asi te da mas bala no uuuu uuuu hay tenemos un tambien atras me parece uuuu 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 loco lo peor es que recarguen bueno te miran para colmas y para le den jesu si no son muy inteligentes, ¿cierto? oh no inteligencia es lo ultimo, esa puerta sirve de algo siempre haciendo fuego, son re pirómanos son un agente, son re pirómanos no tienen plata, pero vienen de esas tienen oro en todas partes, pero están super pobres ofrece sacrificio a león ¿sabes que me hizo acordar el cat lady? meter la mano ahí ¿qué mete si no con el león? seguro hay una joya porque todo es de oro acá mete la joya y te deja pasar si, se mete esa cosita ahí falta que era, mira si era como ya un una serpiente estaba jodido y bueno, pero no me va a matar una vez me mato, pero en eso pasa yo una vez te mato y bueno bueno, una vez a todos los muerden a serpientes a mi se mueren bueno, se que no a todos, pero a la gran mayoría de la minoría no importa, ahora persuasión voy a encontrar por acá una cosa para guardar y listo adelante ya se la ofrenda el león eso es todo lo que está escrito ahí lo repitieron mil veces como Bart Simpson escribiendo ahí adelante está la ofrenda, adelante está la ofrenda adelante está la ofrenda, es que no había otra loco, voy a una caja no se lo es el cráneo ese tiene un cráneo ahí puesto en la me importa, y uno tiene dos hay un zombi ahí, otro allá, otro más allá, y uno arriba también así que vamos a dispararle vientemente con un rifle qué divertido, no? y la mira la compré al pedo, pero no me sirve persuasion ay no, ya empe se bubeó si? se bubeó se bubeó el bicho contra el león, muy bien ¿sabes lo que pasa? no puedo subir la escalera porque si subo me corta la cabeza le voy a tener que disparar desde acá ahhh dios ahí veo otra boca del león ahí, ¿la viste? no, pero es diferente creo que hay que dar dos sacrificios ahora no, será algo más chiquito no, ahí estoy esperando que se levante dale, men, ahí abajo tenemos otro para matar uy, se me fue la mira del carajo viste que hay piedras preciosas con el... abajo hay otro tipo si, se me fue la mira del coño nooo no, mira que es eso pero que hacen eso te voy a hacer picadillo no, imaginate, va a dar la figura de la sierra y lo único va a hacer... y la... que la bogea no tiene gran acero si, o sea y abajo veo que hay trampas de oso y esas cosas si, esta lleno después me mando a cocaute la verdad quiero matar al bicho pero me esta arrestando, si espera esta re bullado para colmo el que puso la escalera no se dio cuenta que tenia que bajar del bicho no entiendo supuestamente ahora hay que pelear un bull guarda bull pero vos le soltas el de caminar y sigue el bicho el bicho le lian el bicho le lian viste que tiene piedras preciosas en la pared de a dos este se acabo si, voy a agarrar las cosas porque ellos no se agarran los pies contra el bicho para eso si tienen cerebro no, le pasan por encima y no le pasa nada pero ellos son de plástico hasta que lo agarra el niño ahi es otra cosa che, pagó bien este este debe ser para el secreto no me salio ese guachino no no me salio no estan entrando por la puerta vamos a tener que hacer la gran perdon señor que quiero un pelo pedazos que voy a hacer hay uno subiendo al escalero eh se le doblo todo el... no hay dos subiendo al escalero toma mira me encanta hacer esto a través de la puerta en casi todos los juegos compro balas perforantes para poder romper las puertas o disparar a través de las puertas te voy a matar sabes que lo bueno de la plaga es que te vuelve como medio inmortal así no importa cuando te disparan no se si dice de prostituta o si dice eeeh mi trampa siempre me quedo con la duda porque que dice? dice has caído no se si dice hdp osea hijo de prostituta o si dice en mi trampa o creo que dice las dos cosas has caído en mi trampa hijo de no has caído en mi trampa y despues otro viene y dice hijo de o has caído hdp ese de la de chica si es vivo si no? ooooo pero me vas a dejar de cargar porque sos bueno me tenes todas las cajitas ahi para... que cajitas? ooooo cogelo elito yo me voy como que cogelo? me quedes violar? así no eh? es que es muy lindo no para como le dijo a otra persona así que... la metió así rápido deja de saber que me violan me quiere violar una vieja loca cogelo noo dice es la única que aprendí en español che viste el techo? no me jodas tiene los pinches pero que se baja entonces? a ver que quiero me va a arrancar la cabeza se que si tenés poca vida te arranque la cabeza cará cará ah no tengo roja tengo roja me esclare la verde esa con la roja y ya ah que si eh tambien me gusta la amarilla pues de eso es una barrita mas viste que el techo no se calle? no, no se que serían los pinches no me vas por intimidar esta medio chopero que seguís? vos a la violadora? ahi esta la esposa dice me voy a dejar que tenga reacciones con eso esa es mía es muy vieja y fea para mi che tenés ahí para romper manos no te importa? no no es que ya quiero terminar con esto hace media hora que estoy buscando una cosa para grabar y no hay entiendes? y si yo te amo mucho no me acuerdo de esta parte no tiene pausa para grabar osea que hay que seguir y hay que seguir como media hora entiendes? media hora mas osea va a tardar como ochenta mil siglas subir esto yo ya me voy a hacer todo residente en una sola parte y listo os voy a romper impidas yo te dije que había que grabar antes pero no a vos no es que no va a ser 22 minutos si no ese es imbécil no? ese es imbécil lo hice bien, lo hice bien esta otra mas son boludas son ellos la tipo violadora esta pensó viste hace sonido de tiro la tipa esa que quiere violar a Leon hay muchas chicas que dirian no lo veo, eres mio yo lo violo el Leon what the fuck caen en parejitas ah esta se tira esa vez pero esto se calla ya estaria bueno volver y ir a juntar toda la municion que hayan dejado a los chicas esta cosa sigue como mirar la nada esta lindo no? lastima que siento que esto se va a caer en coesinos uy no parece viste una puerta de templos japones igual ay no no uno de cierran viste? piso el tren esta tuto esta el tipo no? parate! parate parate el tipo hay tremenda patada che lo pisa el de cierre eh si no tienes que usar una madera no lo tenes que romper ah me importa no hay ay vos sois bien pero vamos a darle ahí headshot no? que malo eh pero es tu se la di eh exacto era como lento para sentir el amor de la tipa anda no estoy violada un poquito no? un poquito de eso parate parate es todo esto guapo no yo lo vi si voy a tratar de tocar pero uff no no pero esta esta de tocar que tan feita glitch hard so much ahora que esta lleno man esta lleno bajense no hay que voy a perder tu tren no que no te mentiste no se muere con nada tenes ahí si eh de le voy a dar con el voy se murió no está medio moviado en vez de la parte está un poco moviado no, sigue vivo ¿por qué te disparaste? el de atrás de todo le pego igual ¿por qué se muere? no, no ¿qué? ¿qué está comenzando, viste? no, no, mucho más no, esto está lleno pero full, full no, para esto es un tonto amigable no, para esto se cae esto, se cae no, que se cae, la montilla rosa esto se cae, si esto sigue ¿qué no va a avanzar? no pueden avanzar, no se caerá yo siento que me tengo que curar porque algo malo va a pasar sí, pero la montilla rosa está buenísima buenísima, me voy a morir acá y eso siguen atrás o igual uy, de asmen ¿se escuchó? atrás lo voy a ir se murieron los dos che, pero de ascha, oye casi, casi, casi dio da ahí a ver qué hay abajo nada la nada la nada la nada los yusles tienen razón, no hay nada la nada está en el piso y en el cielo solo mirás hacia adelante y atrás también, no hay nada piedra de sacrificio no te dejes, salgo así con con una gran con una gran mira esta se choreó todo esto si no vino a españa y se choreó a españa se choreó todo yo no me choreó nada como estoy ahí ¿haber un jabón de un baño te has robado? eh, no, no sé pero no es chéreo no, algo trabajado así del avión ese chéreo era cosa del avión de españa el motor en el medio del avión no sé por qué se cayó había alguien flaco y Slender ahí adentro un poquito, no tenía tentáculo en la espada había un tipo que medía 2 metros 10 ahí en el avión Slender iba así en el avión chéreo, otra vez vi un maniquí igual me dio miedo es que si vos vas oh, pero estamos de nuevo al principio pero esta vez tengo que pedir el sacrificio ¿qué te va? ¿cómo es el chito? bueno, entonces hasta acá queda espero que les haya gustado el capítulo sumamente largo extremadamente largo así que nos vemos en la próxima parte y chao